¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye, oye! ¡Oye, oye! Die Wartuna ist mein Wein, mein Herzen steht für Düsseldorf am Main. Da kannst du jeden in Deutschland fragen, der 95. Zeit von Düsseldorf sagen. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Ki, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ...und ein großes Fans von Nery, que ha sido tan fantástico y ha sido un saludo y ha sido un saludo para este año un buen juego pero para que no sea para nos vamos a hacer hoy en el campeonato el campeonato en el campeonato en el estadio en el campeonato en el campeonato en el campeonato el campeonato el campo el campeonato el campeón el campeonato límite Nachaño la expressions ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!